Somos más que un concierto, somos un verdadero festival internacional, festival internacional de salsa. Llegan por primera vez a Bogotá, en el Royal Center, el 3 de agosto, más de 15 horas de puro salsa borrón. Con la participación de dígis, coleccionistas, bailarines, medios de comunicación y en vivo, Frankie Negrón. Rubén Sierra, Luigi Texidor, Cherry X, José Bello, Choco Horta, Vichy Pérez, Cheo Andujan. Rafa Huarca, Manonito y su Trabuco. Y por Colombia, María, la niña bonita de la salsa. Y Ramón, un mundo de salsa latina, en un mismo escenario. Info y Reservas, 313-777. Gracias. 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 Gracias.